Si pueden bajar un poco la música, lo logramos contra todos los pronósticos. En el 2008, en el 2008 fuimos a una reelección y logramos ganar con más votos. Y continuamos el trayecto de trabajar por cada una de las comunidades de Aguadilla y de Puerto Rico. Trabajamos duro en los 78 pueblos y siempre mi norte fue trabajar para los humildes, trabajar para los que quieren buscar una oportunidad y una mejor calidad de vida. Por eso cada legislación que presenté y cada ley que se aprobó fue dirigida en torno al bienestar social y a la gente que quieren echar para adelante. El récord está ahí. Hoy, hace tres años, comenzamos un trayecto puramente aquí en Aguadilla y comenzamos a visitar, no que me contaran, no que alguien me dijese, aquí pasa algo. No, ustedes, muchos de los que están aquí, que cuando yo comencé, quizás no estaban conmigo, quizás no estaban conmigo, pero vieron lo que hay en mi corazón y hoy son parte de mi equipo de trabajo y hoy son parte del cambio de Aguadilla. Gracias porque han permitido y me han dado esa única oportunidad de conocerte y que me conozca. solamente he pedido eso, que me permitan conocerte y que me conozca. He estado en cada rincón y en cada barrio y sector residencial de mi pueblo porque para mí atender las necesidades directamente es una prioridad, no que me lo cuente nadie. Y yo escuché el reclamo de cada uno de los residentes que dijeron, reconocemos las cosas buenas que se han hecho, pero hay muchas cosas que se dejaron de hacer. Y yo vengo aquí a decirles a ustedes y que ustedes sean portavoces de este mensaje, que ustedes sean los que lleven el mensaje y lleven la voz. Yo quiero una alcaldía de pueblo y para el pueblo, para los niños, para la gente. Yo vengo, no voy a trabajar de lunes a viernes y de ocho a cuatro y media. No, yo vengo a trabajar en las horas que sean necesarias y los días que sean necesarios porque las necesidades no se pierden necesariamente en un escritorio de ocho a cuatro y media. Yo quiero que de la misma forma que me has visto y que quizás te has cansado de verme, pues me siga viendo como tu alcalde y pueda atender sin mensajero las necesidades de nuestros barrios y nuestros sectores. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho más de lo que se ha hecho, porque se han hecho cosas buenas y tenemos que reconocerlas. Pero mi prioridad como candidato, como tu nuevo alcalde será que tú como comunidad a los que nos están escuchando aquí en el mercado, en Campo Alegre, que nos están escuchando en la vía, sepa Gonzalo, que nos están escuchando en el pueblo, sepan que yo quiero trabajar contigo mano a mano, que yo quiero empoderamiento de ustedes y de las comunidades, que yo quiero ver un pueblo como era antes, donde había negocios de ustedes que podían estar en su presencia y generar su dinero. Yo quiero que ustedes sean los portavoces de este nuevo Aguadilla. Yo quiero que sean ustedes los que lleguen el mensaje de que sí, juntos, todos juntos, tú, ustedes y yo podemos aspirar a mejores oportunidades. Yo quiero un nuevo Aguadilla que junto a ti, junto al pueblo, a los ciudadanos comunes, sepan que podemos tener las mismas oportunidades que tienen otros. Ese es el Aguadilla que yo quiero proponerte y que te voy a proponer, pero solo yo lo puedo. Yo necesito que de aquí a los próximos seis meses y medio, busquemos todas aquellas personas que no están inscritas y vamos a inscribirlo. Ese es el primer paso. Segundo, donde tenga que estar, me llaman, que allí estaré. Cuando tenga que escucharlo o quieran que lo escuche, me llaman y lo voy a escuchar. No me molesta y al contrario, quiero que sepan que quiero ser el alcalde que es más accesible y más después lo sea de corazón, de verdad. Para finalizar, quiero que me acompañen, que ustedes me acompañen en este trayecto que estamos a seis meses y medio. Y juntos, tú y yo, me ayudas a llevar el mensaje. Me ayudas a llevar el mensaje con tu comunidad, con tus vecinos y con tu familia. Estoy convencido que si tú y yo llevamos el mensaje de esperanza, llevamos el mensaje de igualdad para todos por igual, no me cabe la menor duda que el 5 de junio del año que viene, 2016, Aguadilla despertará, no como el alcalde de Jolando Crespo, sino como el pueblo, como el alcalde de Jolando Crespo. Muchas gracias. Que yo lo pedí. ¡Que viva Aguadilla! Ok, mi gente, que no se nos vaya a nadie, queremos una foto con todos. Por favor, todos se acerquen aquí. Aguadense. Para mirarnos una foto del grupo, por favor, todos ahí tornolando. Aparta atrás, los botulitos, los que estén atrás. Traen a los botulitos para atrás. Por favor. Porque juntos somos más bienes. Y vamos hacia el cambio Aguadilla con el líder. Que tú quieres. Y lo abarán, tu grupo. Y lo abarán, tu le he echado un asado, había. ¡Ay, yo! Había le echado un asado. ¡Ay, yo! Bien, vamos pegando, vamos pegando. Vamos al frente.